3, 2, 1, ¡here we go! Así que no te lo puedes perder. Gracias por conectarte. Como vieron aquí en la entrada, estamos bien contentos porque estamos impulsando y haciendo de su conocimiento a todos nuestros amigos, a ustedes que nos están viendo acerca de nuestra conferencia Inspira, que de hecho nos faltan 85 días con 15 horas con 52 minutos, 56 segundos para poder disfrutar de este evento especial y específico para ti que eres Tecno. Un iglesiólogo, así que no te lo puedes perder. Del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato. Estamos relanzando, estamos haciendo una nueva campaña para que tú te enteres de todo lo que vas a vivir en Inspira 22. De verdad, estamos trabajando con todo nuestro corazón, con todas nuestras ganas. Ya vienen personas de diferentes países como por ejemplo Panamá, vienen de Argentina, vienen de Chile, vienen de Panamá, ya había dicho, Ecuador, Estados Unidos. Y hoy nos escribieron de Cuba que quieren solicitar una visa para poder venir para acá con nosotros. Así que si estás en México o más cerca, pues mira, no te lo puedes perder ya que va a estar lleno de conferencias. Va a haber conferencias muy interesantes enfocadas a la parte creativa acerca de audio, video, iluminación, streaming, redes sociales, producción, música, diseño, fotografía, liderazgo, comunicación, organización y más. Todo esto en más de 30 talleres. Además, una expo enfocada para toda la parte de tecnología con diferentes marcas que nos están apoyando. Va a ser en el Poliforum de León Guanajuato, un lugar increíble. Así que no te lo puedes perder. Es del 23 al 25 de noviembre. Entra ahora a conferenciasinspira.com para que te enteres más acerca de este evento. Así que al ratito les voy a mostrar el teaser que hicimos o el anuncio para que se animen y inviten a todos sus equipos. Estamos lanzando también un paquete especial para los grupos a partir de 10. Así que va a estar increíble. León Guanajuato está hermoso. Está muy cerca de Guanajuato, Guanajuato y también muy cerca de San Miguel de Allende. Así que se pueden ir de paseo también y disfrutar en esos días ya muy cercanos a la Navidad. Bueno, vamos a empezar con este show en el cual vamos a hablar acerca de pantallas. Y vamos a aprender muchísimo, pero no vamos a seguir sin antes saludar a nuestros amigos que nos están escribiendo. Si no nos han saludado, deja aquí tu comentario aquí abajo y también ayúdanos a compartir esta transmisión. Bueno, yo te quiero recordar que te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube dándole clic a donde dice suscribirse y también activa la campanita de notificaciones para que todos te escuchen y te oigan. Más bien que tú escuches y oigas todas las notificaciones y los videos y que los compartas también con las demás personas que tienen que aprender acerca de esto. Así que bueno, vamos con los anuncios en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. Bueno, no los anuncios, no los saludos más bien. Bien. Bendiciones, saludos a FGJH. Ok, fue una parte del abecedario. Saludos, me saludas a ABCDFG. Quique Hernández, saludos desde Toluca. Gracias, bendiciones también a ti, FGJH. Un saludo. Toluca, nos saluda Emanuel, también nos está saludando desde Ensenada, Baja California. Gracias, Emanuel. Gracias por tus saludos. Nos saluda también Jonathan, Emanuel Castro, desde Ensenada. Bueno, ya lo había leído. Perdónenme ustedes, amigos. Habla Querule, nos saluda desde Río Gallegos, Argentina. Félix Segundo García, desde Altagracia, Orituco, estado de Guarico, Venezuela. Saludos a Venezuela. Bendiciones. Camps Computers, desde Venezuela también. Gracias. Edson, desde Colombia. Saludos, Edson. Gracias. Y dice, ¿y cuándo en California? Pues sería padre hacer algo en California, pero vente para México. Date una vuelta por acá. Si tienes oportunidad de venir, date la vuelta por acá. Buenas noches. Dios les bendiga, Luis Rodríguez. Gracias. Bendiciones. Kevin Sánchez, también nos saluda. Esteban Enríquez, desde Chile, nos manda saludos. Félix Maldonado, también nos está mandando saludos. Y bendiciones de un puertorriqueño en Dallas, Texas. Ay, saludos a Dallas. Pronto vamos a estar por allá. Saludos desde Dallas, Texas, otra vez también. Edgar Suárez, gracias, Edgar. Luis Rodríguez, desde Chile. Bendiciones, Luisito. Bendiciones. Gracias por conectarte. José Pablo, desde Ecatepec, Estado de México. Paisano del Estado de México. Gracias. Saludos. Diana Marcela, nos saluda desde Colombia. Santoxa Digital, desde saludos. Desde saludos. Desde Hidalgo, saludos. Cuatreo Renacimiento. Ah, bueno, no. Renacimiento. Desde México. Desde Juchipilas, Zacatecas. Sí, señor. Saludos desde Venezuela. Héctor Pérez. Hay mucha gente de diferentes lugares. Bendiciones desde la Ciudad de México. Con Kevin, Remes 79. Bendiciones desde Monterrey. Desde Perú, Moisés. Y dice aquí Luis Rodríguez, primera vez que veo tu video. Gracias, Luis, por estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a platicar acerca de pantallas LED y pues todo este tema que es tan interesante en el cual nosotros como iglesia o como medios de comunicación, como ministerios tenemos la oportunidad de poder expresar no solamente a través de la música, a través de la palabra, sino a través de imágenes lo que queremos expresar y en gran manera y de una manera muy importante existen estos elementos gráficos y digitales que están a la mano ya de todos. Podemos generarlos sin ningún problema, un problema muy fácil con herramientas de diseño, herramientas de prefabricación de plantillas que ya existen y que ya no necesitas ser diseñador para poderlas tomar y utilizarlas y también edición de video, grabar con nuestros teléfonos digitales con calidad bastante aceptable. Pero necesitamos dónde proyectarlas para que nuestra iglesia puedan conocer y puedan ver a través de esto nuestro mensaje que queremos nosotros reflejar. Así que, ¿cuál sería la mejor opción para tu iglesia? Hicimos una encuesta en nuestro canal de YouTube y estuvimos viendo cuál sería la mejor opción para algunos, bueno, no la mejor opción, sino más bien lo que ellos utilizan en sus iglesias y todos ustedes. Si ustedes no han votado, yo les recomiendo que entren ahora a nuestro canal de Tecnoiglesia y le den clic a donde dice Comunidad y ahí van a poder ver directamente una encuesta que de hecho se las voy a mostrar en este preciso instante. Ahí está. Y esta encuesta dice lo siguiente, dice así, voy a acercarme un poquito para leerla mejor, y dice, ¿qué usan en tu iglesia? Proyector de video 55%, pantalla LED 21%, que eso era muy raro hace 5 o 6 años, no todas las iglesias tenían, tal vez un 5 o un 8%, ahora un 21% de las personas que votaron, y también pusimos otras dos opciones como proyector de video, pero queremos cambiar a pantalla LED un 22% y un 3% quiere mejorar su proyector de video. Entonces, realmente no es una cuestión como decir, ¿qué es mejor? ¿la pantalla LED o el...? No es por ahí. No sé por qué se me apagó aquí la imagen. No sé qué sucedió. Ahorita voy a reiniciar otra vez el Google Chrome. Ahí pueden ver mis cuentas, ya vieron. Creo que estábamos viendo este. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, no podemos decir qué es mejor o qué es peor. Realmente las dos soluciones son perfectas para lo que tú necesites hacer dependiendo tus necesidades y también tu presupuesto, ¿ok? Así que quítense de la cabeza, amigos, esa cuestión de ah, pues es mejor un proyector o es mejor una pantalla LED. Sí es, obviamente. Hay varios pros y contras. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en este preciso instante. Voy a compartirles una presentacióncita que tengo aquí y que nos va a ayudar a saber cómo está este tema, ¿ok? Entonces, bueno, ya estamos aquí en la presentación. Me voy a hacer un poquito para atrás porque creo que me acerqué too much. Ok. Me quedé sin pila, amigos, de mi cargador, de mi cargador, de mi mouse. Y de repente, pues, tuve que utilizar un mouse de Windows o de PC. Pero ya, ya estamos listos. Proyectores versus pantallas LED. Ok. Vamos. ¿Cuáles serían los usos de un proyector y de una pantalla LED? ¿Cuál es la diferencia? ¿Los usos son diferentes? O sea, lo que tú puedes hacer con una pantalla LED es diferente a lo que tú puedes hacer con un proyector. Bueno, con un proyector tú puedes proyectar valga la redundancia videos, anuncios, presentaciones, películas. Pero necesitas un ambiente controlado de iluminación. Ahorita vamos a tocar ese punto. Con una pantalla LED puedes hacer lo mismo. Ajá. Pero no necesariamente tiene que ser un entorno controlado de iluminación. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que sepamos que, por ejemplo, el uso de una pantalla LED. Obviamente, más adelante vamos a hablar sobre el brillo, pero es muy diferente al uso de un proyector de video. Yo te voy a explicar de una manera muy sencilla esta cuestión del ambiente controlado. Por ejemplo, si tú pones una pantalla LED en tu auditorio, en tu iglesia, en tu salón de clases, en donde tú estés y le quieras dar uso a una pantalla, perdón, una pantalla de proyección, una pantalla de lona o tal vez hasta la misma pared blanca, te va a ayudar a que tú puedas proyectar en esa pared. Pero cuando tú estás viendo con tus ojos así, este, desnudos, así, viendo la, la pantalla en el entorno iluminado en el cual tú vas a prender tu proyector y alcanzas a ver el color de la pantalla que es blanco, entonces no vas a alcanzar o no vas a poder ver el color negro en la proyección, ya que el color negro te lo da la ausencia de luz, ¿ok? ¿Cuál sería la solución para poder ver los colores negros bien contrastados? Bueno, es oscurecer totalmente el entorno en el cual tú estás proyectando, es decir, tu salón, tu auditorio, tu, lo que estés utilizando o en tu casa, en tu caso, si lo haces así, si tú apagas las luces completamente y cierras las ventanas y pones cortinas y persianas, vas a poder ver la pared o no ver la pared negra hasta que tú enciendas el proyector, las partes negras o las letras negras o los fondos negros o las partes oscuras se van a ver totalmente engras como en una sala de cine y yo, a mí, si me pones a decidir en dónde me gusta ver más una película, obviamente de cine, si yo preferiría verla en una pantalla LED a una pantalla de cine, la verdad es que yo prefiero un proyector, ¿no? Los cines están, el 99% de los cines utilizan proyectores digitales de excelente calidad, el cine es eso, es una proyección y está proyectando la imagen directamente en una pantalla, tú estás viendo rebotada la luz que viene de una fuente que es un foco o una fuente de luz, ¿ok? Versus la pantalla LED que son varios cientos y en su caso dependiendo del tamaño o miles de LEDs que no son rebotados, sino más bien son la fuente de luz que llegan directamente a tus ojos. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿ok? En el uso de una pantalla LED vas a tener la opción de, bueno, de saber o de decidir que los videos o anuncios, presentaciones, películas, van a necesitar un ambiente controlado de iluminación y en el caso de una pantalla LED puede ser hasta el aire libre y el color negro lo vas a ver porque es la ausencia de la luz en el foco apagado y se ve negro, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ok? Vamos al siguiente punto. Este, bueno, es el mismo, nada más que no había, no le había puesto los íconos, ahí se los puse, se ven bonitos, felicidades, te equivocaste, Pedro, y lo pusiste antes, pero ahí está. Bueno, el uso, ahí está, los usos. Ok, ahora vamos a ver, hablar acerca del brillo, ¿ok? Un proyector puede ofrecer de 300 a 500 nits aproximadamente, varía también porque hay proyectores más grandes y más poderosos dependiendo para que se usen, ¿ok? Y una pantalla en promedio de nits te va a ofrecer mil nits o a partir de mil nits hacia adelante, ¿ok? ¿Qué son los nits? Bueno, te explico. Los nits, el término nits proviene del verbo latín nitere que significa brillar, es el brillo. En el ámbito de la imagen un nits también conocido como candela por metro cuadrado y se escribe CD diagonal M2 que es por metro cuadrado, candela por metro cuadrado. Esta es la unidad de luminancia adoptada por el sistema internacional de unidades S-I-U, ¿ok? Es diferente a la luminancia o a las medidas que tienen, por ejemplo, de repente algunos proyectores. O sea, esto es en general los nits es el término que te va a dar la candela por metro cuadrado, ¿ok? Es una unidad de luminancia. Estamos aprendiendo un poquito hoy, ¿ok? Entonces, tú tienes que hacer tu balance para saber el entorno en el que estás y también el presupuesto. Ahorita vamos a entrar a esto, pero antes de seguir yo quiero ver algunas de las preguntas que nos están poniendo aquí nuestros amigos y quiero volver aquí a la pantallita de las preguntas para saber qué nos están aquí preguntando. Recuerden que lo mejor es hacer preguntas acerca del tema, ¿ok? Aquí tenemos aquí varios comentarios, bendiciones, saludos y por aquí estoy buscando algún comentario que tenga que ver. Dice, bendiciones, quisiera saber qué proyector me recomienda para mi iglesia. Entra mucha luz natural y es un poco grande y tenemos un presupuesto de mil ochocientos dólares. Moisés, qué bueno que haces esta pregunta porque esta pregunta va muy de la mano con lo que estaba yo comentando hace unos minutos. Si tú estás buscando que el proyector se vea bien y con mil ochocientos dólares posiblemente no te alcance para un proyector muy grande o que te ofrezca nits o una luminancia bastante poderosa. Entonces, digo, a lo mejor podrías encontrar algo tal vez de tres mil, cuatro mil ansilúmenes. No tengo ahorita la medida que te dan nits, pero te va a funcionar bien con esos mil ochocientos dólares, pero es indispensable que cierren persianas, cortinas, con persianas y cortinas las ventanas, si tu pastor no quiere eso o no está acostumbrado o es problema para ustedes, entonces sí tendrían que considerar el pensar en adquirir una pantalla LED. Entonces, esa es la explicación perfecta que podría ayudarles con respecto a eso. Si tú quieres ver bien tu pantalla, entonces hay que bajar la luz, bajar la luz natural o la luz de iluminación del lugar para que se vea correctamente. Saludos a William, gracias, le mando un abrazo, dice, te sigo en YouTube y aprendí muchas cosas, gracias, saludos desde Costa Mesa, bueno, aquí nos pregunta Félix II, está hablando entre los lumens y los nits, bueno, son dos medidas diferentes, dice, ¿cuál de estos dos tiene más vida de uso? El proyector contra la LED. Muy bien, buena pregunta, vamos a ahondar sobre ese tema. Ok, vamos a ver ahora precisamente, creo que es el que sigue y la vida y el tiempo de vida de una pantalla LED versus un proyector aproximadamente, depende del uso, depende del tipo de proyector, depende de también la calidad de tu energía eléctrica, pero un tiempo de vida aproximadamente, mira, aproximadamente, dice, es con X, lo sé, Tache, se me fue, y acá dice, aproximadamente, estaba borracho, pero bueno, ustedes entienden, tiempo de vida, cinco años, ajá, en un, en un, en un proyector, más menos, y en una pantalla LED hasta diez años o hasta un poco más, dependiendo cuánto la usas, vale la pena pensar en ello, vale la pena hacer este balance porque sí, sí, es considerablemente más tiempo el que puedes tener una pantalla LED, pero no siempre es lo mejor, por ejemplo, para iglesias pequeñas, tal vez de cincuenta, cien personas, un proyector es una excelente opción, para iglesias que se reúnen en un, en un teatro o en un auditorio de cien, doscientas, trescientas, cuatrocientas personas y tiene para invertir en un buen proyector y el teatro es oscuro, vale la pena utilizar un buen proyector, ahora, también es importante que busquemos contar con buena, eh, buena iluminación, una iluminación que, eh, este, no, no, este, eh, sea invasiva, les voy a mostrar ahorita, eh, voy a entrar aquí a mi Instagram porque necesito enseñárselos, eh, voy a entrar aquí a una, a una página de una iglesia de unos amigos míos muy queridos, eh, les voy a mostrar aquí, eh, cómo se ve una buena pantalla, eh, con un proyector en un ambiente controlado, es más, prácticamente estás viendo una pantalla LED, la gente luego me dice, oye, qué bonita pantalla LED, digo, es un proyector, pero tiene muy bien puestas las luces para ayudar a que, este, pues, se vea, se vea, se vea bien, ¿no? Eh, les voy aquí a, a, a mostrar la pantalla, fíjense, este es el, este es, esta es la iglesia, se llama Centro de Vida Metepec, está en, en Toluca Estado de México, y aquí, bueno, ahí, aquí hay varias fotos, pero yo encontré una foto por acá, del hijo del pastor, que se llama David, y que, eh, ahorita ya se llama David el menor, síganlo, él canta rap, padrísimo, hace cosas impresionantes con el rap, pero les quiero mostrar esta foto, vean esta foto, lo que ustedes están viendo atrás, es, una, eh, pantalla de proyección, es un proyector de tiro, eh, ultra corto, que está detrás de él, y que está, de la pared, aproximadamente 30, 40, eh, centímetros, y, eh, él está iluminado con licor, con pantalla, perdón, con, con luces, para no pegar en la pantalla, sino desde el techo, está dándole luz a él, entonces, ayuda muchísimo, a que, eh, la imagen, de la pantalla, no sea, eh, contaminada por la iluminación, obviamente, todo el auditorio es negro, y está, oscurecido, para dar, esta, este, pues, este efecto, ¿no? eh, y bueno, podemos ver aquí atrás, en otro evento, pues, está una pantalla LED, a la luz del día, pues, estamos viendo que está la luz, la luz del día, y se ve bastante bien, pero, eh, aquí en esta otra pantalla, podemos ver otra foto, utilizando el proyector, eh, la luz viene de aquí arriba, y el proyector está aproximadamente aquí, dando hacia, hacia acá, entonces, ayuda muchísimo, a que se vea muy claro, aquí estamos viendo otra foto, precisamente del proyector, como, como, como está, directamente, eh, proyectando, a la pantalla, y, oscurecido el auditorio, para poder ayudar, para que se vea clara, esta cuestión, así que vale la pena, que consideremos buenos proyectores, pueden decir, bueno, qué, qué proyectores, eh, hay, eh, disponibles, que, y en qué costo, que puedan dar, un, un servicio, o, o una, un, un uso, como el que estás, eh, hablando, Pedro, bueno, pues, hay varias, varias opciones, les voy a buscar aquí, por aquí, uno, para mostrarles, eh, por ejemplo, aquí está este, de BenQ, que es un proyector, que está aproximadamente, en, eh, este es un, un BenQ, de tiro ultra corto, muy similar, al que vieron ahorita, y estamos viendo, que tiene un costo, de 79 mil pesos, que en dólares, son aproximadamente, vamos a ver, son aproximadamente, 3 mil dólares, 3 mil a 4 mil dólares, ajá, estamos hablando, que tiene 4 mil lúmenes, ajá, y este, es una tecnología láser, estos proyectores, ya con tecnología láser, duran un poco más, la, la, la lámpara, no se va apagando, tan rápido, pero aún así, este, pues, vale la pena, ¿no? Entonces, puedes abrir una imagen, de, de, de 3 metros, 3 metros y medio, sin ningún problema, con un proyector, como estos, vale mucho la pena, por, el costo que tenemos, ok, y vale la pena, que pensemos, que si estás limitado, en costo, y también en tamaño, pues, puedes empezar, con un buen proyector, y puedes tener resultados, como los que estamos viendo, ahorita, en esta, en esta página, o en este, en esta, página de, de, de Instagram, de Centro de Vida Metepec, que nos tocó integrar, y ponerle la iluminación, vean qué bonito se ve, cuando se cuida, que, pues, no, no, no contamine la luz, ¿no? Ahí lo tenemos, ok, vamos, vamos aquí, a ver más preguntas, de nuestros amigos, ah, pero van, van exactamente, con lo que me, lo que necesitaba, que me preguntaran, qué bueno, ah, dicen aquí, nuestros amigos, bendiciones, ¿qué proyector, de tiro corto, recomiendas? Dice por aquí, Raúl Eduardo, bueno, ya, ya les mostré, ahí alguno, para tener una imagen, amplia de 5x3, de 5x3, es un poquito grande, de tiro corto, no creo que haya muchos, de 5x3, a lo mejor te darían 4 y algo, aunque lo puedes alejar más, y la base, porque las bases son especiales, y van colgadas, más bien de la pared, y tendrías que poner con una extensión, y puedes abrir un poquito, pero se te puede, deformar un poquito la imagen, porque están hechos, para estar aproximadamente, a 35 centímetros, a lo mejor no habría, de tiro ultra corto, de tiro corto, sí, y pues sería cuestión de checarlo, pero llámanos, contáctanos, entra ahora a pantallasparahiglesias.com, y podemos ahí cotizarte, con mucho gusto, o en Tecno Iglesias Store también, dice, Marco Antonio Ramos, bendiciones, tengo pensado acercar más el proyector, para que se vea mejor la imagen, sí se va a ver mejor, pero se va a ver más chica, entre más lo acerques el lente, y el espacio que tienes, para poder abrir el lente, pues se va a cerrar, el lente entre más lejos estás, más abre, entonces también tienes ahí un zoom, que tú puedes regular, y pues vale la pena que lo revises, antes de hacer la base, o todo ese tema, que lo hagas manualmente, o lo pongas manualmente, directamente al piso, para que tú lo revises, directamente a la pared, y veas mejor, ¿qué es el pitch en una pantalla LED, ahorita vamos a ese punto, excelentes preguntas, van así como que estamos sincronizados hoy, y eso me encanta amigos, un aplauso para todos nuestros amigos, que están platicando hoy con nosotros, y están haciendo las preguntas perfectas, los proyectores tienen una ventaja, la lámpara es cambiable fácilmente, si es starting, es buenísimo, la cuestión es que hay proyectores, que sus lámparas pueden, te pueden costar hasta 4 mil 500 dólares, el costo de un proyector nuevo, depende de los proyectores, depende de la necesidad que tengas, recuerden, que si ustedes van a un Office Depot, un Home Depot, no, Office Depot, Office Max, aquí en México, o alguna de estas tiendas, Fry's en Estados Unidos, a donde venden equipos, audiovisuales, y todo este tema, vas a encontrar proyectores muy pequeños, o muy limitados, a lo mejor vas a, he estado viendo que en el Costco, con el Sam's, ya están vendiendo proyectores de tiro, ultra corto, para las casas, y bueno, dice, se ve increíble, pero realmente no son proyectores, para un auditorio, entonces, si estás pensando en un proyector, profesional, si te va a costar mucho más caro, estar cambiando el foco, ok, si es fácil, pero, es un poquito más caro, a largo plazo, a corto plazo, obviamente, es más barato, sale, gracias por tu comentario, Starling, bendiciones, que, como es la diferencia de uso, se necesita algo extra, para utilizar una pantalla LED, porque con un proyector, se le conecta directamente, a la computadora, exactamente, funciona de la misma manera, mi estimado Diego Martínez Sosa, tú conectas tu computadora, o tu switcher de video, a un procesador, que es una caja, como un cerebro, que se conecta, del procesador, a cada uno de los paneles, el procesador, te ayuda a decir, dónde empieza la imagen, y dónde termina, para que tú lo puedas configurar, dependiendo los paneles, generalmente, las pantallas LED, te ofrecen, la pantalla del tamaño, que tú la pidas, y viene incluido el procesador, para que tú lo puedas configurar, que es muy sencillo, y que pronto, les vamos a hacer, un programa especial, de cómo funcionan, los procesadores de video, para las pantallas LED, pero es así como funciona, aquí, Ministerios Betel, está riéndose, de mi error de dedo, mis errores de dedo, mi estimado Ministerios Betel, fueron varios, y les pido una disculpa, por eso, porque no lo hice rápido, la verdad es que lo hice bien, pero no chequeé, y es que ya vieron, que no hago copy paste, o sea, lo escribo, si hubiera hecho copy paste, no hubiera quedado así, dice, gracias por la info, ¿qué tal la opción de televisión, de grandes dimensiones? También es una buena opción, depende mucho, de qué dimensiones sean, y para qué los vas a utilizar, yo no les recomiendo, utilizar proyector, digo, televisores, y hacer, por ejemplo, una pantalla grande, con varios televisores, o hacer un, una, un video muro, o video wall, con televisiones, que no son para eso, porque te va a mostrar, una orilla muy gruesa, aun cuando sean, muy delgadas, siempre vas a terminar haciendo, vas a terminar teniendo, un poquito de delay, en algunos otros, de procesamientos, que puede hacer, algún software, o algún, alguna cajita barata, que te lo haga, es mejor, que utilices un proyector, ahora, este, si tú vas a usar, en un lugar pequeño, está empezando la iglesia, o algo así, pues puedes también, poner televisiones, de, de, de grandes dimensiones, aunque, vale la pena, hacer, pues, el coste beneficio, dependiendo, si, el tamaño, es el adecuado, el que estás, el que estás buscando, trabajando, y, y, si quisieras, incrementar, el tamaño, de, de tu pantalla, como tal, a lo mejor, te conviene más, invertir unos, unos, unos dolaritos más, para tener un buen proyector, y cerrar todo, o, dar el paso, y enganchar, para una pantalla LED, que ahorita, les voy a mencionar, más o menos, en qué precio, andan unas pantallas LED, y tengan, la idea, depende mucho, de, el pitch, que ahorita, lo voy a explicar, qué es, y también, depende de la calidad, y el tipo de LED, que tengan, ok, y si son, interiores o exteriores, que, los recubrimientos, que traen, o la parte, de la tecnología, que traen, IP65, depende, depende el tipo, de recubrimientos, para poder, estar funcionando, en intemperie, o dentro, de un local, entonces, todo eso, va incrementando, el costo, gracias por la info, la opción de televisores, ya es lo que me habías dicho, Osvaldo, bendiciones, gracias, el proyecto similar, ya se los mencioné, dice, otro punto a tomar en cuenta, es el tema, la portabilidad, un TV de gran tamaño, transportable, es más riesgoso, y un proyecto, lo puedes llevar, en un bulto, así es, si tú lo que haces, es moverte mucho, y lo que estás utilizando, es para, para un equipo, un grupo de personas, mediano, o este pequeño, pues vale la pena, estarse moviendo, con un proyector, aunque también, las pantallas LED, y si ya estás ocupando, gran formato, y todo, pues no, también, cuentas con los cases, o los flight cases, las cajas, de viaje, o de que puedes meter, en un camión, puedes llevarlo, sin ningún problema, pero, son proyectos diferentes, y lo entiendo, entiendo el comentario, de Starlink, gracias Starlink, es mejor cambiar la lámpara, un proyector, o comprar uno nuevo, depende, depende el tipo de proyecto, y depende el costo, de la lámpara, yo te recomiendo, que si compras la lámpara, sea original, si compras una lámpara, que es, pues, más barata, y que a lo mejor, le queda, pero no es la original, puede ser que tengas, una diferencia en la luz, otra cuestión importante, para los que utilizan proyectores, si tienes dos proyectores, con la misma vida, que los compraron, en la misma temporada, y tal vez se daña, una de las lámparas, o deja de funcionar, y vas a ordenar, esa lámpara, para ese proyector, te recomiendo, que ordenes, las dos lámparas, aunque siga funcionando, el del otro proyector, cámbiala, porque si no, vas a ver, una diferencia, entre uno y el otro, en calidad de luz, y se va a ver, más tenue uno que otro, así que, ten cuidado con eso, yo te recomiendo, que si se daña uno, compren las dos lámparas, ok, y le expliques esto, a tu pastor, ventajas, y desventajas, de un proyector, de tiro corto, pues la verdad, es que, hay bastantes ventajas, desventajas, pues sería, esta cuestión, de cuidar, que no te contamine, la luz, natural, directamente, a tu pared, o a tu pantalla, para que no, pues no se contamine, la imagen, ok, pero fuera de eso, son muy buena opción, la ventaja, es que, puedes estar, a 30, 40 centímetros, de la, de la pared, y no necesariamente, vas a tener, la proyección, en tu cara, esa es una de las ventajas, ok, con dos proyectores, se podría hacer, algo más grande, si, tú puedes hacer, un arreglo, ajá, que se llama, blending, el blending, te permite, tomar dos imágenes, de proyectores, y con algún software, por ejemplo, con, con, pro presenter, que lo tenemos nosotros, en Tecnobiles Store, es el software, más completo, que hay en todo el mercado, para, todo el tema de, proyección, de letras, de canciones, de biblia, de fondos animados, de videos, para iglesias, es excelente, pro presenter 7, y ya viene listo, para poder hacer blending, si tu computadora, tiene varias salidas, tú puedes sacar, las salidas, y, pones las dos imágenes, y para hacer blending, lo que haces, es que, tú, acomodas, tus dos proyectores, y para que no se note, la, la separación, el sistema, te hace, una disolvencia, entre uno y el otro, para que no se note, y queda hermoso, ahí te recomiendo, que los proyectores, tengan la misma vida también, para que no se vea diferente, y, que sean de la misma marca, si son proyectores diferentes, va a estar complejo, igualar, tu imagen grande, puedes utilizar, hasta tres proyectores, para hacer una imagen, ultra wide, o ultra ancha, que, te puede funcionar muy bien, excelente pregunta, Eduardo, bravo, aleluya, amigos, los que quieran, pueden enviarnos, también estrellitas, pueden enviarnos, también, este, los super chats, en YouTube, así que, aquí los esperamos, dice, a mí me gustaban mucho, los proyectores, y me negaba a usar TV, para la iglesia, remodelamos la iglesia, y usé tres TVs, en cada lado, al frente, y para atrás, todos de 65, usé cable cat 6, excelente opción, Roberto, me parece perfecto, lo que hiciste, y qué bueno, que lo hiciste de esa manera, ¿cómo ve el avance, de conectividad inalámbrica, en los proyectores, y pantallas LED, con buen audio y video? Mi estimado Félix, no, no les recomiendo, utilizar tecnología, inalámbrica, ¿por qué? porque va, hay latencia, si de por sí, en lo digital, tenemos una latencia, considerable, dependiendo, los equipos, no es una solución, utilizar, la tecnología, o conectividad inalámbrica, a menos que sea, estrictamente necesario, para poderlo hacer, ¿de qué manera, podemos solucionarlo? bueno, pues, si poniendo cable, o sea, no hay nada más confiable, que tener cableado, nuestros sistemas, ¿por qué no recomiendo, lo inalámbrico? por la latencia, por el retraso, que puede haber, y también por los cortes, vivimos en una época, con demasiada contaminación, de comunicación digital, y analógica, entonces, los celulares, los mismos equipos de audio, todo esto, los micrófonos inalámbricos, los inalámbricos, las redes de wifi, todo esto va contaminando, tu conectividad, y puede lograr, que se vaya, obviamente, hay transmisores, y receptores de video, excelentes, que te sirven, para mandar, la señal de una cámara, portátil, en el escenario, por ejemplo, y funcionan muy bien, pero estarías gastando, una cantidad considerable, en algo que, no necesitas, si lo cableas, y lo pones, y funciona, es mucho mejor, que estés gastando, en un equipo inalámbrico, pero, excelente comentario, porque eso nos, nos da claridad, con respecto a todo esto, Haciel dice, yo proyecto, en un auditorio, películas, con un proyector Epson, pero si me da problemas, a veces con los negros, ya que hay entrada de luz, es lo que te decía, mi estimado Haciel, lo puedes resolver, cerrando las ventanas, Antonio Cerón, es a que distancia, tanto del piso, del techo, es recomendable, colocar la pantalla, para poder proyectar, a manera que no se vea, sobre el que está enfrente, es que depende, también la persona, si está arriba, de un escenario, y la pantalla, también está ahí, tendrías que medirlo, mi estimado Antonio, o adquirir, un proyector, de tiro corto, dice, las cajitas, para cambiar de CAD, a HDMI, ahora me arrepiento, no habéis usado, los TVs desde antes, si, te refieres, a los convertidores, de HDMI, a CAD 6, si, son una muy buena opción, que bueno, que los usaste, John Useche, bendiciones, he visto, los auditores, siempre son oscuros, eso es con el fin, de las pantallas, o el proyector, es para las dos cuestiones, pero mira, la verdad, es que los auditorios, son oscuros, para ayudar, a que la atención, se centre, en el escenario, ok, por eso apagan, todas las luces, no es cuestión, de hacer un antro, o de hacerlo, como discoteca, no, es para poner, la atención al frente, recuerden ustedes, a la hermanita, Gloria de la iglesia, que llevaba a su hijita, de 4, 5 años, y que toda la iglesia, está iluminada, y de repente, la niña sale corriendo, y va para allá, y con la luz prendida, pues todo el mundo voltea, se para el hermano, fulano de tal al baño, y todo el mundo lo ve pasar, porque la luz está prendida, pero eso no sucede, cuando la luz está apagada, porque toda la atención, está al frente, entonces eso te ayuda, como en un auditorio, en un cine, en un teatro, y también en la iglesia, a enfocar, la atención al frente, y obviamente, va a ayudar, a que las pantallas, sean proyectores, o pantallas LED, luzcan mucho más, ok, ahí está, hola Pedro, hoy se me pasó, a qué se te pasó, no sé, pero, pues, por qué se te pasó, ya ves cómo eres, dice, ah, José Díaz otra vez, José Díaz, hoy se me pasó, ah, ya sé que José Díaz, no había visto tu voz, pero, digo tu nombre, ya vi que estás, en Facebook, en YouTube, saludos, José, ando buscando un proyector, para dar clases, que me conviene, precio, calidad y funcionalidad, pues un proyector de 3500, ansirúmenes, 2500, todavía te puede funcionar, ok, bueno, vamos ahora a pasar, a la última parte, que nos habla sobre costos, ok, y vamos a platicar ahora, acerca de, de pantallas LED, que también, es súper interesante, y, hay muchas oportunidades ahora, de que una iglesia ya pueda tenerlas, de hecho, la semana pasada, tres iglesias nos contactaron, para adquirir sus pantallas LED, hoy, se instaló una pantalla LED, en, en una de, de estas iglesias, y, en menos de una semana y media, hemos estado impulsando esta cuestión, y eso es importante, vamos a ver ahora, el siguiente punto, que es este, que, ah, donde está, donde estás, donde estás, aquí estás, ok, y dice así, creo que ya, tengo que volver a empezar, porque creo que, se me, se me acabó el, ok, estoy ya llegando al punto, dice el precio, aquí está, el precio de un proyector, puede ser entre 15, y un 200% menos, que una pantalla LED, y, en una pantalla LED, pues depende del pitch, y el tamaño, y la calidad de los paneles, aunque han bajado de precios, son un poquito más costosas, ok, entonces, si una pantalla LED, de un proyector, cuesta entre un 15 y un 200% menos, ¿cuánto vale una pantalla LED? Bueno, eso es, tiene mucho que ver con varias, varias cuestiones, por ejemplo, una pantalla LED, un proyector, vamos a hablar, un proyector, primero, de, que te puede dar una imagen, bastante aceptable, de 3, por 2 metros, ajá, similar a la que vieron ahorita, de la iglesia, tendrá un costo aproximado, de 4 mil, 4 mil 500 dólares, unos, este, 80, o 90 mil pesos, ok, y una pantalla LED, de 3 metros, por 2 metros, puede estar costando, bueno, una pantalla LED, que tenga, un pitch, de 3.9 pitch, ¿qué es el pitch? ustedes pueden ver los LEDs, en una pantalla LED, que son los puntitos, o las lucecitas, y, el pitch, es la separación, ajá, que hay, entre LED y LED, es en milímetros, ok, entonces, ¿cómo es que funciona, esta cuestión? se los voy a mostrar, aquí en nuestra, en nuestra página, de pantallas para iglesias, que puedes entrar, ahorita mismo, pantallas para iglesias.com, y aquí te explicamos, varias cuestiones, por ejemplo, aquí estamos viendo, los paneles LED, estos, estos, este, estos paneles, pueden, este, armarse, del tamaño, que tú quieras, ok, ahora, la resolución, de las pantallas, ajá, es importante, tomarla en cuenta, sabiendo también, en qué tipo de auditorio, lo vas a poner, y a qué distancia, de las personas, va a estar, por ejemplo, si la pared LED, va a estar en un auditorio, de una iglesia, y la fila delantera, está a, tal vez, un metro, de la pantalla, dos metros, tres metros, ahí es a donde, tú tienes que considerar, cuál va a ser, el pitch, que vas a poner, es casi, uno a uno, yo diría, que si vas a poner, un pitch, de 3.9, ajá, de 3.9, que es el que yo les decía, pues la pantalla, si va a estar, a 4 metros, a 4.5 metros, 4 metros, un pitch, de 3.9, está perfecto, se va a ver, muy bien, ok, porque, porque no compramos, todos mejor, ya la de 2.6, o 2.1, o de 1.9, que es más cerrado, porque es más cara, entre más, o es más costosa, entre más LEDs, hay, ok, es más costosa, pero, no es necesariamente, indispensable, que, que tenga un pitch menor, se va a ver muy bonita, sí, pero si tú estás aquí, estás, estamos hablando, que estás aquí, a 3.9 metros, de la pantalla, pues, no vas a tener problema, de ver todo, se va a ver perfectamente, y una pantalla, de 3 metros, por 2, te va a costar, aproximadamente, unos 220 mil pesos, estaremos hablando, que son, tal vez, unos 11 mil dólares, estamos hablando, que si, si te cuesta 5 mil dólares, un proyector, que te da esa misma calidad, a, que te cuesta 11 mil dólares, una pantalla LED, que te va a durar, el doble del tiempo, pues a lo mejor, vale la pena, invertir en la pantalla LED, además de que la puedes tener, con luz, o con mucha iluminación, ok, entonces vale, vale la pena, aquí vemos algunos, algunos, ejemplos, de pantallas, y de tamaños, en las pantallas LED, por ejemplo, aquí estamos viendo, la 6 por, 6 por 3, más o menos, ese es el tamaño, versus una persona, la 3 por 2, que estamos viendo aquí, 4 por 2, ajá, y pues depende mucho, aquí estamos viendo, algunos proyectos, que hicimos, o hemos hecho, con pantallas LED, esto es Centro de Vida Lomas, en la Ciudad de México, esta es la, la sociedad bíblica de México, tiene una pantalla de 3 por 2, y varios proyectos, más por aquí, que podemos ver, entonces aquí, lo importante, es que tú veas, que es lo que realmente necesitas, si tú estás buscando, una pantalla LED, puedes entrar ahora mismo, y llenar este formulario, y te vamos a cotizar, tu pantalla LED, y te vamos a, si lo haces hoy, viendo el programa, o en estos días, yo te recomiendo, que digas, lo vi en, soy tecnoiglesiólogo, y Pedro me dijo, que me iban a dar algo, así que si ustedes, adquieren su pantalla LED, les vamos a regalar, que el envío, el envío, a veces tiene un costo, bastante elevado, dependiendo en donde sea, dentro del país de México, ok, el envío, se los vamos a regalar, dentro de México, si estás fuera del país, podemos darte un descuento, del envío, pero, vale la pena que entres, y lo cheques, si una pantalla LED, te va a estar costando, lo que te cuesta, tal vez tener dos proyectores, pues a lo mejor, vale la pena, tener la pantalla LED, tenemos opciones, muy interesantes, también de, pues de, poder dar un enganche, el 60% y el 40% a varios meses sin intereses, todo esto lo puedes encontrar en pantallasparailesas.com, así que puedes entrar ahorita mismo, llenar la información, y nos ponemos en contacto contigo, somos especialistas en pantallas para iglesias, y podemos buscar cuál sería la opción, y la solución para ti, y que gastes menos, y obtener más, ok, vale mucho la pena, así que entren, entren ahora mismo amigos, con respecto a esto, dice aquí, nuestra iglesia recientemente pusimos, a ver, creo que ya me, ya me salté varios, a, 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 Diego, en mi iglesia usamos un proyector, que tiene como tres años de uso, pero entra mucha luz, y no se le puede tapar las fuentes de luz, y no tenemos presupuesto para una LED, que me recomiendas, que te digo, no se va a poder solucionar, si no, si no, si no se pueden tapar las fuentes de luz, sería cuestión de hablar con el pastor, si queremos arreglar eso, tenemos que bajar las fuentes de luz, o, adquirir una pantalla LED, en mi iglesia hay bastante luz, puse dos TVs LED, de grandes, y de buenas, y brillantes, y se ven, súper, con menos dinero, muy bien, perfecto, Jesús Moreno, en nuestra iglesia recientemente pusimos pantalla LED de 20 pies, y 10 de alto, que tal, mándanos fotos para verlas, dice, es recomendable colocar el proyector detrás del telón, no, porque si lo pones detrás de un telón, no se va a poder ver, o sea, no sea que terminas con telón, si tienes una cortina y lo pones atrás, pues no vas a ver nada, ok, ok, dice la palabra que quien pone una lámpara debajo del almud, no, no hagamos eso, por favor hermanos, ok, este, está, está bastante interesante esta plática, no, déjenos sus comentarios, la verdad, si tienen dudas, o, o cuestionamientos, pues va, va a ser padrísimo, y, y quiero aprovechar para todos nuestros amigos que apenas están conectando, ya llevamos un ratito hablando acerca de pantallas y de proyectores, pueden ver el programa más tarde, en grabación, y bueno, pueden ver aquí un contador de este lado, que dice 85 días, con 15 horas, con 6 minutos, con 27 segundos, para Inspira, en, en, en 23 al 25 de noviembre, en León, yo los quiero invitar a este evento, que se va a poner increíble, y quiero mostrarles el, el, el teaser, para que se emocionen, y se animen a venir con nosotros, vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! No se lo pueden perder, el 23 al 25 de noviembre, en el Poliforum, León, Guanajuato, a 3 horas 45 minutos, de la Ciudad de México, en auto, puedes llegar en avión, viene ya gente, en muchos lugares del, del mundo, para poder conocer, tecnobilesiólogos como tú, es el único evento en Latinoamérica, que se está enfocando 100% a esto, y lo estamos haciendo para ti, en un súper lugar, a donde va a haber más de 30 conferencias, 30 talleres, conferencias también, y va a haber conciertos, va a haber luces, va a haber muchas pantallas LED, va a estar BenQ, como los proyectores LED, para que puedas conocerlos, digo, proyectores láser, y pantallas LED también, va a estar LEDEC, que también tiene pantallas LED, y bueno, se la van a pasar increíble, porque van a conocer mucha gente, así que vale la pena, que entren ahora, a conferenciinspira.com, y adquieran su boleto, en precio especial, porque van a empezar a subir, los boletos de precio, así que no se lo pueden perder, así que ahí los esperamos, y va a estar increíble, y les repito una vez más, que como en todos los lunes, que tenemos transmisión, les recuerdo, que si ustedes quieren aprender más, acerca de tecnología, y todo esto, también tenemos, nuestra academia en línea, que se llama inspira.lat, puedes entrar directamente, a inspira.lat, www.inspira.lat, o entrar a, la tienda de Android, o la de Apple, y descargar gratis, la aplicación móvil, de inspira.lat, así la buscas, y vas a encontrar talleres, cursos, conferencias, de otros eventos, de inspira, que hemos tenido, pero también talleres, y cursos completitos, de varias horas, que te van a enseñar, a utilizar la multimedia, por ejemplo, tenemos uno de ProPresenter, increíble, así que entra ahí, puedes pagar, por curso, o puedes comprar una anualidad, donde te incluyas, todo por un año, mucho más barato, que Netflix, pero mucho, mucho más útil, que Netflix, así que vale la pena, que entres ahí, y seguimos aquí, con los últimos comentarios, de nuestros amigos, con respecto a pantallas, y todo este asunto, si tienen algún, algún comentario, dígannoslo, por favor, hablen ahora, o caen para siempre, dice, por aquí, que, ventajas, y desventajas, ya lo habíamos comentado, cuáles son las ventajas, y desventajas, si ustedes quieren, que les ayudemos, a cotizar, y quieren tener, más o menos, un costo aproximado, pueden entrar aquí, a pantallasparaislesias.com, aquí están viendo, la página aquí arriba, pantallasparaislesias.com, y pueden cotizar, su pantalla LED, y les estamos regalando, el envío, así que vale la pena, que lo hagan, entran aquí, llenan su nombre, ponen ahí, este, el nombre de su iglesia, cuántas personas asisten, para saber, más o menos, el tamaño, que les podemos, agregar, o digo, recomendar, y este, pues está, está padrísima, esta opción, así que pueden entrar ahora, en pantallasparaislesias.com, y nosotros podemos ayudarles, con respecto, a todo eso, ok, nos manda saludos, por ahí, Chávez, León, desde Perú, gracias Kenny, un abrazo, y bueno, yo les mando un abrazo, a todos ustedes también, acerca de todo esto, y si ustedes tienen dudas, o quieren saber, acerca más de, de alguna temática, tienen alguna problemática, con audio, video, iluminación, no saben cómo hacerlo, tenemos un servicio, para todos ustedes, digo, obviamente, también tenemos la página web, de tecnolesia.com, tenemos, muchos posts, en las redes sociales, y puedes encontrar, mucha información, gratuita para eso, pero si tú estás buscando, que específicamente, alguien te ayude, en asesorarte, con respecto a tecnología, puedes entrar, a tecnolesia.com, diagonal asesoría, y agendar una cita, por, por, lo que te cuesta, dos cafés de Starbucks, así que vale la pena, tenemos especialistas, que te pueden ayudar, para resolver tu problemática, así que, puedes entrar directamente, a asesoría personal, en línea de Tecno Iglesia, en tecnolesia.com, diagonal asesoría, y, por último, aquí nos está diciendo, Jorge Luis Fernando, dice, que puedo proyectar, además de letras, de coros, himnos y la Biblia, como para ser llamativa, y sacarle provecho, a la presentación, tenemos una TV, de 43 pulgadas, como pantallas, porque nuestra iglesia, es pequeña, ok, que puedes proyectar, mira, hay varios recursos, como pinipelículas, puedes buscarlas en YouTube, hay algunos proyectos, que hacen todos estos contenidos, en inglés, pero en español, puedes encontrar varias historias, películas, descargarlas, y ponerlas, la idea, es que puedas inspirar a la gente, estos elementos, no van a hacer, que la gente, ame más a Dios, o menos, ame a Dios, pero si va a ayudarles, a entender el mensaje, que queremos mostrar, de la palabra de Dios, para que lo puedan entender, de una manera más clara, Jesús, si él hubiera tenido, estos elementos, los hubiera utilizado, él, 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 se sentaba, con los discípulos, con la gente, y, y contaba parábolas, que eran historias, que la gente se imaginaba, si tú puedes utilizar, todo esto, como una herramienta, para poder enseñar, a la iglesia, acerca de un tema, valdría mucho la pena, Jorge Luis Fernando, que hablaras con el pastor, y dijeras, bueno, de qué va a hablar usted pastor, ah, pues voy a hablar del perdón, puedo buscar un video, que pueda hablar, acerca del perdón, lo puedes pasar antes, o después, de la predica, o del sermón, y te va a ayudar muchísimo, a impulsar, a que la gente pueda conectarse, con ese mensaje, me pareció excelente, tu comentario, Jorge, y, prometo que, haremos algún, programa con respecto, a todo esto, eh, Ministerios Betel, dice, eh, siempre es bueno, escuchar tus consejos, gracias, igualmente, es, siempre es bueno, escuchar tus comentarios, muchas gracias, y bueno, gracias amigos, por haber estado en esta noche, eh, la verdad, estoy muy contento, estoy muy emocionado, por lo que Dios va a hacer contigo, y lo que va a seguir haciendo, con todos nosotros, como iglesia global, latinoamericana, y iglesia global, también en Estados Unidos, y en otros países, que nos ven también, de Italia, de Brasil, de, y de, obviamente, también hasta, por ahí de Australia, teníamos ahí algunas visitas, les mando un abrazo, a todos ustedes, y les agradezco, de que se hayan conectado, en esta noche, recuerden, pantallas para iglesias, pueden obtener, ahí, la cotización, directita, para ustedes, si es que necesitan, o requieren una pantalla LED, para su iglesia, tenemos planes, de crédito, sin intereses, o con un interés muy bajito, para apoyar, a sus iglesias, y ministerios, aquí en México, y en algunos casos, en otros países, pero generalmente, trabajamos, aquí en México, así que bueno, ahí tienen, gracias por haberse conectado, en esta noche, espero aprendido juntos, y que, pues, hayamos, visto que, hay soluciones, no necesariamente, tienes que gastar, miles, miles de dólares, si los tienes, que bueno, inviértelos, no los gastas, pero también hay soluciones, así que, existen las pantallas, existen los proyectores, depende, lo que estés buscando, obtener, así que, a oscurecer sus iglesias, si es que los dejan, y buscar, también, iluminar el escenario, con iluminación, que no sea tan abierta, sea elipsoidal, ok, bueno, gracias a todos, los que se conectaron, Felipe de Jesús Moreno, gracias, un abrazo, Frida Salguierna, como estás Frida, buenas noches, gracias por toda tu ayuda, Laura Morales, Dios los siga bendiciendo, gracias Laurita, buenas noches, otro tema, para otra ocasión, cámaras para transmisiones, en vivo, económicas, ya tenemos algunos, transmisiones de eso, la puedes buscar, pero vamos a volver, a hacer uno de esos, ok, gracias amigos, que Dios los bendiga, pórtense bien, recuerden que Dios se agrada, por lo que tú haces, aunque no, te vea nadie más, ok, te agradezco por tu servicio, gracias por lo que haces, en tu iglesia, un abrazo desde aquí, desde León, Guanajuato, para todos nuestros amigos, bendiciones, a todos, gracias, nos vemos, bye. 3, 2, 1, here we go. Música Chau.